Veníamos preocupados, pero estamos guapos, compadre. ¿De Cuiloqué, compadre? De Cuilonico, compadre. Ah, Cuilonico, Cozcatlán, allá de la comunidad de las montañas. Ándale, compadre, allá en lo más escondido de Cozcatlán, como a tres kilómetros de la cabecera. Ahí localizan a Inalcanzable Tropical, por ahí preguntas, son muy conocidos ahí. Son los chavos que no dejan dormir a los vecinos con los ensayos. Pero, volviendo al tema, yo venía preocupado porque me dijeron, compadre, ¿vas a ir? Y le digo, sí voy a ir. Es que me dicen, ahí en Producciones Garza, en la puerta, en la entrada, tienen un aparatito que no deja pasar a los feos. Hijo de la... Entonces, llegando, pues dije, entré. Dije, no, pues ya... ¿Y no pito el aparatito? No, porque se había chingado. Ok. Comparito Cuili. Vamos, con más saludos. Saludos, Rey Hernández, desde Piedras Negra, de Coahuila. Allá para Tigre Valor y Agilidad. Saludos para Jopoy, Familia Costa, en Cozcatlán. Saludos, por decir, saludos para Luis Loya Pulido. Saludos de colegas de parte de Senen y su grupo Tamiagua. Tamiagua, Veracruz, presenta en la transmisión. Allá para Cosme, René Villegas Lemus. Saludos al buen Rocha. Para Josué Salazar, compláceme con la cumbia del oso. Ya la tocaron, mi hermano José. Para Gerardo Martínez, que en esta noche se acompaña. Gregorio Fernández. Para Carlos Giros, los gemelos solteros. Qué bien, premio doble, dice el amigo Carlos Giros. Saludos, amigos. Sandigo Cruz Baltazar, Miguel Morán Hernández, que en la transmisión. Saludos, buenas noches. Santiago Gasor, amigos de los mágicos. ¿Dónde anda de los mágicos? Para José Ángel Peroxalisto, música del ratoncito. No, no. Saludos, el ratoncito. A ver si se la saben. Samuel Rubio Lara. Saludos desde Jalpí, Axla de Terrazas, Arturo Rosendo. Saludos para el Chabelo y el Marcos y su hijado, Daniel, con el tema de molinos de viento. Para el amigo Ferni Bautista y su signo cumbia de parte del tremendo Santiago. Ahora ya para Francisco Félix, allá en el fraccionamiento, Aguagüello. De Motochonguía. Saludos desde la caldera del municipio de Aquismón, Pueblo Mágico, San Luis Potosí. Para amigo David Hernández, José Ángel Pérez Calixto. Saludos para el grupo Cadencia Musical de los Garrizos Cancangüits. ¿Cuándo vienen esos de Cadencia? Mi hermano José Ángel Pérez Calixto. Mándelos para acá. Y hay Corribera a pavonearse y a gozar la buena música. Saludos amigos Cris Bautista Pescadito y su grupo Llamarada del Amor Allente Esquitote. Segundo Matlapa, San Luis Potosí, México. Saludos amigo Erasmo Catadino. Y para Y hay Corribera, para el tremendo amigo Santos Martínez Domínguez. Para quien más, a mi pueblito Caguayopa, Chicontepec, Veracruz. Saludos Santiago Azuara, allá por Naucalpan, Estado de México. Para mi carnal, el mero mero Coapeles César Vásquez, allá en su cuarto disfrutando de la buena música de Grupo Inalcanzable Tropical. Saludos amigos Alegres del Golfo, para Gelacio Hernández, para el tremendo Mere Santos, la máxima autoridad de los teclados. Saludos de San Pablo Coscatlán, para todo el mundo. Saludos amigos Alex Cristóbal, Rebe López, Miguel Morán. Saludos cordiales para los amigos Tomás Gaona, Verónica Chávez, Martín Hernández, Justín Hernández. Saludos desde San Javier, Santiago Montero, Nuevo León. Estamos viendo la transmisión, Josué Salazar. Saludos para los colegas de Estruendo Musical del Tremendo Memo y para todos los amigos de Inalcanzable Tropical. Saludos Rebe López, Mere Santos. Saludos a los primos de Inalcanzable, la de Sabor, a Durazno, por favor. Saludos amigos Facundo González Cruz, Tremendo Gustavo Rosales, ¿dónde anda el tremendo Mula? A esta hora de la tarde, Nani, Mislapalo, Ipac, Paquilis, Lipanit, Yutlac, Toteco, Mamistillo, Chigo, Campahueli, Campatimum, El Agua. Ya volví después de la cena, Víctor Ángel Hernández. Para Enrique Navarrete Hernández, ahora Durazno, por favor, amigazos. Saludos cordiales, Víctor Ángel Hernández y toda la banda de la Fundación Hernández Méndez. Gracias por acompañarnos. Ahora sí, vámonos con música porque todavía hay muchos saludos. Luego los paso. Saludos, Tremendo Rocha. Música, ¿cuál sigue? A Wilson, dijo Wilson cuando inventó la llave de Stilson. Por ahí complaciendo a toda la racita. A los amigos que nos ven desde allá de la Sultana del Norte, Monterrey, Nuevo León. A todos, a todos los que están conectando, a toda la racita que está pidiendo sus temas. Pidan las complacencias. Si no la traemos, se la cambiamos por otra. Ahora recuerden que aquí, aquí le cambiamos, ¿qué le cambiamos, compadre? De sexo, compadre. Ah, no, es cierto. No, eso no, compadre. Le cambiamos de ritmo, compadre, de canciones. Vamos a complacer por ahí. Vamos anotando el sabor a Durazno, los besitos tristes, por supuesto. Para toda la gente bonita que se está comunicando, me da los saludos. Por ahí para la generación de la secundaria, Moisés Sainz. Por ahí para Cosme, René, Villegas, Lemus. Saludos cordiales, por supuesto. Para la generación de cristal. No, compadre, yo soy milenio. Ah, ¿por qué milenio, compadre? O milenio, por mientras. Oye, para mi compadre Mere Santos, lo extraña, Merecio Salazar. Dice, ay, me fui de gira con Mere. Con Mere. El rollo. Se llama sabor a Durazno para que lo muevas, chiquilla. Sí. Ese es rico. Sabor a Durazno. Ea. Claro. Ea. Y sigue, y sigue. Y alcanzar a la tropica. Claro, claro, con buenito. Ea. Ea. Vamos la haciendo. Eso, eso. Puro sabor. Ea, 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 ea. Sabor a Durazno. Ea, 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 ea. Ea. ¡Sabor a durazno! ¡Cubia! ¡Eso me gusta chulo! ¡Sabor a durazno! ¡Jeje! ¡A todas las chicas guapas conectadas! ¡Saluditos! ¡Eh! ¡Uno más! ¡Puro sabor! ¡Pero, pero, pero, pero! ¡Iba a hacerlo cuando casas, compadre! ¡Puro sabor! ¡Claro, claro compadre! ¡Pero con saborcito arreglo debes a un jugador! ¡Puro inalcanzable! ¡Tropical! ¡Y no hay más! ¡Claro! Sabor a durazno Sabor a durazno Se va a bailar Producciones Garza Sabor a durazno Y no se olviden de compartir Darle like Seguir la página de Producciones Garza Por supuesto El grande de la Basteca Potosina Con amor Para ti Y bailele con bar Sabor a durazno Chiquita Chiquitito Sabor a durazno Venga el sabor Saborcito para bailar Para gozar Sabor A perro Perro, 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 perro Perro, perro, marco, marco Y el sabor compadre Hoy nomás Así suena Suena bonito El tremendísimo Francisco Mendoza En los teclados Papi El Frankie Déjate duro Llévatelo pa' tu casa Vaya para el zurdo En el bajo eléctrico Vaya de zurdo Y para el mi-mi-mi Melicio Salazar Hombre Pati Ponle un altar Compadre En el de la guitarrita Traviesa Compadre En el de enero Así Osi 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 Hoy con mi compadre Rocha Vamos a bailar Vamos a bailar Pero con inalcanzable Tropicado Claro Para Producciones Garza Compadre Para mi compadrito Quile Claro, claro Compadre El gigante De la Huasteca Claro Y se fue Que fue compadre Comparito Comparito Para todos los que Están viendo a través de Facebook La transmisión La transmisión en vivo Y a todo color De los amigos Inalcanzable Tropical A través de Producciones Garza Compadre ¿Dónde más? Porque no hay más Comparito Claro, claro que sí Por aquí La empresa local Por acá de la Huasteca Potosina La mejor La única Comparre Seguimos avanzando Producciones Garza La invitación es para ustedes Grupos musicales Trios guapangueros Bandas de viento Y todos los colegas Del ambiente musical Déjense venir Compadre Como dicen por ahí Para que se vengan A producir A Producciones Garza Comparito Con el amigo Ocuili Desde el puerto De Catemaquito Como dice Ocuili Compadre Cuayo Buenavista Acá por Xoloco Comparito Continuamos Vamos a poner Con más saludos A toda la banda Que nos sigue acompañando 150 y contando A toda la banda Que se fue Y que regresó Muchas gracias Víctor Ángel Hernández Ya volví después De la cena Gracias Víctor Ángel Hernández Allá en los libertadores De América Para Enrique Navarrete Hernández Para Víctor Ángel Hernández Para Santi Martínez Saludos Barrio de Medio Matlapa Cumbia San Puesana Por favor Gelazo Hernández Saludos para el grupo Inalcanzables Desde Palzoquillo Municipio de Coscatlán San Luis Potosí Saludos para Diego Hernández Y toda la banda De la hermandad Huasteca De parte de Víctor Ángel Hernández Mateo Telles Salud cordiales Para el tremendo Lacho del Ángel Allá en Tamasunchales San Luis Potosí Roma Gómez Buenas noches Pregunta Si de dónde son Amigos Los muchachos son de allá Desde Coscatlán San Luis Potosí Y de dónde más Rocha De dónde más son Saludos para Para Samuel Rubio Lara Salvecitos tristes Por favor Moliendo café Del chucho de oro Santiago Azuara Amigo Jerry Solitario Junior González Saludos al Tire Chistlali Trono Fernando Ramírez Ando con todo Andas con todo Para tremendo Orlando Hernández Saludos a los Félix Para Gael Aquino Saludos para el tremendo Elmer Jeremías Saludos para David Saludos para González Saludos para González Clemen Saludos cordiales Desde Izcatepec Veracruz Para Víctor Manuel Sánchez Félix Saludos para Santiago Azuara Para el tremendo Víctor Manuel Saludos desde Guadalupe Nuevo León Saludos para el amigo Eduardo Vázquez Rocha Gerardo Martínez Gracias por estarnos Acompañando Tomás Félix Sandoval Desde Reynosa Tamaulipas Para Yolanda Santos Yanely Vélix De Reynosa Tamaulipas México Para Domingo MX A toda la banda De los aliados del trópico Saludos y bendiciones Mi hermano Domingo MX Estamos baile y baile En casita Dios los bendiga Rebe López Enrique Navarrete Hernández Gracias por la complacencia Amigos Saludos para toda la banda Hacen buen equipo Les deseo muchos éxitos Ese gordito Si que se mueve sabroso El de la gorrita Como se llama Yo voy a poner un asito Saludos desde Suchaco Coscatlán Florencio González Vega Saludos don Florencio González Vega Y en Suchaco Coscatlán Solitario Moreles Compláceme con la Cumbia Flor del Campo Para Carlos Quiroz Para el Yaico Rivera Mejor conocido como Tigre de Agueguello Cosas al azar Saludos para el tremendo Chiquis Gutiérrez Y los gigantes del sabor Te saco al huejuta De Reyes Hidalgo Y para el bailador gordito Anda con todo Muévelo Muévelo Que sabroso Saludos amigo Quili Para Iliana Flores Allá en Ispatash Coscatlán Saludos cordiales Una canción de Gelacio Hernández José Hilario Hernández Gracias por acompañarnos Felipe Martínez Saludos desde Castillo de Teallo Felipe Martínez Chiquis Cruz Hernández Para Guadalajara Para Jalisco Sergio Hernández Gracias por acompañarnos Yiexin Mixtotía No Patomaxi Marco Antonio Bautista Saludos Marco Antonio Gracias por acompañarnos Sergio Hernández Más un saludo Para mi camarada Facundo Para Santiago Reyes Lauro desde Monterrey Nuevo León Gris Solís Solís Gracias Virgo Díaz Para Guaynos Estile Gracias por acompañarnos Para Enrique Juárez De Nieto Peter Mayorga Allá en ¿Dónde era? En Huejutla Hidalgo Para Enrique Juárez De Nieto Saludos cordiales Alfredo Jerónimo Y toda la banda De La Fuerza del Corazón Allá en Paguayo Tlanchinó Hidalgo Gracias por acompañarnos Vámonos con más música Y con más sabor En esta noche De ambiente de ritmo Y de sabor tropical Tremendo Rocha ¿Cuál sigue? ¿La cumbia de Richie O cuál seguirá? A Richie Lowe Descándolo de pulseras Por ahí para el Guaynos Hasta Jalpilla Axle Terrazas Que nos sintonice Por ahí con el pollo frito Y los tatuajes Guaynos Yo te saludo Allá para mi compadre Víctor Manuel Hasta Monterrey Nuevo León Desde barrio Huehuetla Amasha Compare Que por ahí nos echamos El palomazo El 28 de diciembre Lejos 28, 29 de diciembre Por ahí en Amasha Nos echamos un palomazo Como en los tremendos Frecuencia musical Compare Por ahí gente bonita Público bonito Si quieren apuntar En línea de contrataciones El número es 440-101-9472 Apúntele bien Apúntele Apúntele bien Me amarraron como Puerco Compare 440-101-9472 440-101-9472 Línea de contrataciones Puro inalcanzable Tropical Tremendo tigre Disponibles para todo tipo De eventos Bodas Bautizos 15 años Divorcios Y todo lo que caiga Bodas gays También Para bodas gays También Comparito